Bueno, voy a jugar en reggae yo solo, si nadie quiere jugar, pues nada, que estoy aquí, el que quiera entrar, solo por amigos Y nada, vamos a grabar este, este, esta campaña, punto muerto y nada Espero que os guste, lo subiré este mismo día, este sábado y nada, vamos a jugar a este punto muerto Decirle que en breve hay que ir con el ordenador a ponerle algunas cosillas Porque se me está quedando un poco Voy a comprar Si puedo voy a comprar el microprocesador, memoria, la placa, la placa va allí y lo que quiero y esto Disculpen por no subir nada, estaba subiendo hoy el año de la noche Ese es su canal, después en el vídeo lo pongo, mañana el cumpleaños, como todos sabéis, también le pongo su canal Y que decir más Lo que quería también decir, no me pueden clonar, pues eso sí, felicitar, lo voy a felicitar todo, eso sí Y nada, y vamos a empezar este, este Esta campaña en red, estoy haciendo el red, el que quiera entrar que entre, el que no, pues nada Pues vamos para allá, estamos en modo normal Solo porque Lo voy a seguir todo seguido, no voy a estar subiendo por partes Porque voy a jugar un ratito aquí Como mitones Así que Vamos a ir Si, yo aquí Escobado Vamos Me ha cogido Joder Este tío ¿Dónde vas tú? Tostando cabeza Estoy cortando cabeza, toma cabeza, toma cabeza, toma cabeza ¿De dónde sale esta gente? Toma cabeza Toma cabeza Toma cabeza Ven aquí Venga Brazo, cabeza Tú Ven para acá Venga cabeza Venga cabeza Uh, el ácido de 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 la jirafa Vamos para allá Allá vamos Sí señor Menudo pistolón Que llevo por aquí La 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 Recarga Allá va el vómito Allá va el vómito Quemaos El tabla un bigote Es ácido No he comido bien Pues No Voy a cargar Vale Mucho mejor Un poco de Viagra Que no Me viene bien mal Aquí Y al amigo Muridoso 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 Este quería Algo más Uh Estaba la ombligata Estuvo ¿A dónde vas? Cargando Recargando Una Una Hay una ¿A dónde vas tú? Me está mirando La pared No sé Por qué Bajad Las escaleras Voy a cargar Cargando Cargando ¿A dónde? Saltamos por aquí Aquí no hay nada Aquí hay un tío Pobre ¿A dónde? ¡A dónde? Cuidado Cuidado ¿Vinando a los huevos? ¿A dónde? Recargo Aquí Estoy cargando ¡Viva! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Eh! ¡Está haciendo un poquito! ¡Cargando! ¡Todo el ombligo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Cargando! ¡Voy a cargar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bomba casera! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Tomar un poquito de granada! ¡Bomba! ¡Lo voy cargando! ¡No te estás quemando! ¡Mira! ¡Cargando! ¡Gracias! ¡Viene Elena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Motosierra! ¡Recarga! ¡Se está riendo! ¡Pastis! ¡Pastilla! ¡Ya tengo pastillas! ¡Ah! ¡De eso me he puesto pastillas! ¡Vámonos! ¡Este ascensor aún funciona! ¡Mira a él y ligando con Rosel! ¡Ay Dios mío! ¡Aquí estamos solitos! ¡Solitos! ¡Solitos! Opa, ¿qué será? ¡Achapa el vómito! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Aquí con el fuego! Me voy a curar esto... Para no desfeticiar ese... ...el bigote... ...el bigote... ...el bigote... ...el bigote... Nos vamos de este infierno Nos vamos de este infierno De los zombies Vamos ahora a las calles Vamos de este infierno Y... Maté a dos boomers En el ombligote 100 zombies No está malo 89 lo sé 68 Ni y 50 Coa El entrenador 25 Imano No zombie El que más mató fue los él Aquí es Ven aquí, ven aquí Toma Toma Tipas por fuera Venga Toma Venga Nos vamos a curar Para no dejar botiquín por aquí Que alivio Limpiase las manos Venga, ala Con chile ¿Listos? Vamos a limpiar un poco esto Vení Corridillo Muy bien Ya, eso está limpio Vamos bien al centro comercial Pum pum Regala Regala Cargando Cargando Uh Atentos Atentos Vení Vení Toma Toma Sí Feliz Cargando Voy a recargar Uh Qué bien Me ha asentado Podríamos necesitarlas Pues sí Y esta también Vamos Un paseo En la ciudad Bueno, gracias Gracias, compañero Bueno, gracias Gracias por su Colaboración Recarga Aquí Uy Estamos de ahí Fuego 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 Y un hacha Gracias Un hacha Un hacha Abajo Toda la mamona Venga Venga Venga, ala Venga, ala Un hacha Un hacha Un hacha Si Venga Bien, bien Vamos a desviar esto un poco Y Recargas Venga Muy bien Estamos llegando al centro comercial Cuidado más aquí Buenas En todos los En todos los En todos los libros ¿Dónde va? Vamos Vamos a utilizar el hacha El ocho, el ocho Y el entrenador es aquí Ya Recarga 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 Pillo escopeta Estoy listo Pon el contenedor Cuidado Joder 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 Creo que es uno de esos pigmeos 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 No más No, no, no Estoy cargando Me llevo el ring, me llevo el ring Balas, balas, balas Saltad al camión Espabilad Quédate ahí Pillo el molotov Que asco dios Recarga Una katana Subamos por aquí Recarga Patada de cabeza Recarga 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 Ven aquí Gracias Señora Pero señora Le estoy dando Y usted sigue viva Señora Que caña Que caña Que caña Que caña Venga Con eso aguantaré Espera Espera un rato Que me curo Ah, si Uff Oh, si, si, si Uff Mira, Slash Que bien Muy buenas Me ha trincherado en el tejado Con provisiones de sobra Pero me olvidé los refrescos Por eso os propongo que Si me traéis las cocas de la tienda de alimentación Os abriré el paso al centro comercial Si, señor Te trairemos los aperitivos Pero espero que no faltes a tu palabra Llevo en este valle de lágrimas 60 años Y en todo ese tiempo Nunca he faltado a mi palabra ¿Todo es listo? ¿Todo es listo? Tengo la coca Se paraba, bobo Mierda Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Todo es listo! ¡Vamos! ¡No hombre! ¡No! ¡Recargo! ¡La botella estaba queda! ¡Sargamos de aquí! ¡Recargo! 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 Vámonos de aquí, a ver lo que hay aquí, un hacha, nada, vale. Ah, munición, vale, vale, munición. Vamos a recargar esto, ok. Recarga. Y nos vamos de aquí, cagando leche. Venga, vamos. Cagando leche, nos vamos de aquí. Tomad un poquito de esto. Y calmad un poco, eh. Nos vamos de aquí, cagando. Y nos vamos de aquí. ¡Cragando! ¡Cagando! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso me ha sentado de lujo! ¡Motiquín para mí! ¡Mucho mejor ahora! ¡Suscríbete! 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 Más vale que nacida aquí por aquí. ¿Cómo limpiar esto? ¡Ey! ¡A ver si la tope! ¡Cargando! ¡Hora! Subid las escaleras. ¡Ale! ¡Estoy cargando! ¡Quita la adrenalina! ¡Ale! 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 ¡Bomba! ¡Ale! ¡Bomba! ¡Ale! ¡Ale! ¡Me caga! ¡Está montando! ¡Por aquí! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ale! ¡Bomba! ¡Recarga! ¡Me caga! ¡Fergando! ¡Nas! ¡Ar!!! ¡Suscríbete! Tengo una bomba de vómito. ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate! ¿Cómo fue? ¡Abajo! ¡Coyote! ¡Abajo! ¡Cojo comitones! No ibas tú... con tanta prisa... ¡Hay un bate! ¡Uh! Voy a partir cabezas aquí hoy... ¡Cállate! 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 ¡Mira acá! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Molí! ¡Ah señora! ¡Lala! ¿Me vigila alguien? ¡Tienes un mural! ¡Ah sí! ¡Ya está! ¡Desfibrilador! Me huele que la alarma no pasará desapercibida ¡Ay! ¡Ay! ¡Bomba de vómito! ¡Cállate! ¡Muy! ¡Qué coño! ¡Cállate! ¡Tío! ¡Portiere! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo munición explosiva ¡Van balas explosivas! ¡Sí! ¡Rencargamos! ¡Qué es lo que me ha visto! ¡No se equivoco! ¡Chachi! ¡Ugh! Los jodos... ¡Quemamos bien quemados! Pillo, van las incendiarias ¡Ahí van unas incendiarias! ¡Sí! Jeje Deviterador Vamos Otra mano Pillo balas incendiarias De igual ¿Sabes que me estás dando, no? ¡Voy a cargar! Es hora de incendiar Balas explosivas Van balas explosivas Balas desfibriladoras ¿Habíais visto algo así antes? No señor, no Yo tampoco Mira, tú entra gordito La ceda no nos salvará, ¿alguna idea? He pensado He pensado que el coche de Jimmy Gibbs estará por aquí Lo buscamos Repostamos combustible Y yo mismo conduciré a esta nueva Orleans Estoy de acuerdo, pero yo conduzco Creo que a quien se le ocurrió la idea debería conducir el coche Va a ser un viaje de partirse el culo En cuanto se abran las puertas Seré invitado a buscar gasolina Vamos, llenemos el depósito Yo tengo Recarga Cuidado Ya la tengo Vamos, vamos, vamos Viene a ti Recarga 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 Yo tengo Recarga 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 ¡Cuidado! ¡Curve! ¡Curve! ¡Evitad esa cosa! ¡Cargando! ¡Recálgale! ¡Yo tengo! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Recarga! 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 ¡I atteigo! ¡Yo tengo! ¡Ok! ¡Qué carga! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Cargando Yo tengo Ya la tengo Yo tengo Vamos, vamos, vamos Ya la tengo Yo tengo Ya la tengo Una espita Ya vamos Faltan cinco más Cargando Recarga Cargando 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 Yo tengo Ya no tengo Joder, la madre que te parió Yo tengo Joder, la tengo Joder, la tengo Joder, la madre que te parió Joder, la madre que te parió Joder, la madre que te parió Joder, la madre Joder, la madre que te parió ¡Carga! ¡Cargando! Ya no tengo. ¡Granada! Yo tengo. ¡Cargando! Me gusta jugar con fuego. ¡Vamos para caser a todos! Ya no tengo. ¡Carga! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no tengo. ¡Carga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya la tengo! ¡Cure! ¡Recargo aquí! ¡Solo tres más! ¡Recarga! ¡Yo tengo! ¡Vamos! 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 ¡Cúrate! ¡Recarga! ¡Solo dos más! ¡Para frita! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Cargando! ¡En el depósito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más y vale! ¡Cargando! ¡Algún Hunter aquí! ¡Beat, Pildoras! ¡Con eso aguantaré un poco! ¡Yo tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Cagando leches! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Eso ha sido todo. Nos vemos. Ni murió a Dios ni. De guapera de grupo. Espero que os haya gustado este video. este de a center lo subiré ahora y nos vemos a la próxima chao adiós y perdonar si no he hablado mucho porque estaba pendiente de hacer la misión porque si no nos mataba entonces nos vemos en otro vídeo he tenido problemas con el dlc de de island nuestro amigo la idea a ver si lo subo no podía subir y por temas personales también que me ha sucedido y nada nos vemos en otra ocasión en otro vídeo y nada nos vemos chao adiós nos vemos en otro vídeo